¡Suscríbete al canal! Y en la miniatura pues hay un montón de lugares en donde la gente se ha muerto que obviamente si es muy complicado de lograr y lo malo es que pues no ha logrado mucho éxito yo creo que por lo mismo no tenemos ningún récord personal no sé si yo pueda hacer un récord de esto este no creo que pueda ser un récord de mi propio nivel pero se los quiero mostrar jugándolo no obviamente no viendo cómo lo construí pero jugándolo porque estoy muy seguro de que como ya tiene bastante tiempo que lo que lo hice me va a costar Vamos allá vamos a sufrirle nosotros solitos da player ahí está el ID para que lo copien y lo jueguen vamos allá está en la construcción del Super Mario 3 aquí hay que dar brinquitos por acá esta parte según yo está fácil Vale Pues se me olvidaba que no te puedes quedar ahí pero bueno esta parte según yo está fácil porque Vale pues empezamos a manquear ya eh aquí por acá Estos saltos a mí como me gusta hacerlos pero bueno creo que a la gente no le ha gustado mucho muy bien aquí hay que pasar con mucho cuidado esto y aquí está lo peligroso porque nos podemos caer Y aquí aquí la player te da un power up vamos a ver aquí hay que correr así aquí a la derecha eh así y corremos No no porque no lo puedes hacer Vale vamos otra vez Lord es que si si me acuerdo como lo hice pero a veces se me olvida como es que se hace vale A ver ahí estamos uff no se ni como lo hice ahí mis gatos otra vez como siempre haciendo ruido en el mejor momento Aquí hay que brincar así Y aquí hice más para bajito Lol necesitaba creo esa cosita Cuidado acá brinquito brinquito no 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 Aquí hay un power up no Vale pues aparentemente se me olvida que es lo que puse Según yo había un power up ahí pero parece que no Bien entonces lo bueno es que tenemos el tiempo del mundo para lograr este nivel Uy Y aquí hay que tener mucho cuidado vale aquí brincamos Ahí está Uy cuidado Ahí estamos perfectísimo Ahora si voy con todas las de la ley Uff Y aquí ya no obviamente ya no hago ese Aquí no no quería que pasara eso Oh no no Ya no lo voy a poder lograr no Necesitaba fuerza No Ahí estaba el final ya Rayos Vale pues al parecer no está tan complicado Bueno también es porque yo lo hice no Lo recordaba un poco más complicado Pero ya vi que no tanto Además hay que sabérsela Ahí estamos Cuidado Chin Bueno todavía se puede hacer Con un power up todavía se puede hacer Aquí arriba Cuidado No 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 cuidado con ese Así Hay que tener mucho cuidado con No si pasamos rápido No ya no Lo voy a intentar Lo voy a intentar Vale Aquí tendré que ser así No Esta parte ya Es de cajón Ahí estamos Aquí brincamos No Vale ya no tengo una segunda oportunidad Tengo que pasármelo así Sin ningún error Ahora en adelante Aquí hay que tener cuidado Brincamos así No Rápido 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 Igual y si se puede No Vamos Ahí estamos Esta es la última parte Y aquí brinco No Puede ser Es la última parte Ok Aquí Tenemos que hacerlo Rapidito No puede ser No puede ser Llego No llego Vale aquí no me tengo que confiar Y tengo que llegar Así Lo malo es esto Ahí como que ya no puedo hacerle De otra forma Vamos Vamos Si se puede Si se puede Si se puede Si se puede Vamos Si Si Uy Si Pensé que no podía lograr Mi propio nivel Creo que hasta moví la cámara Pensé que no podía lograr Mi propio nivel El nivel superado Ay no hay record No hay record No sé por qué Pero espero Espero que ustedes Este Vayan a Vayan al Este Al nivel Si es que tienen el Super Mario Maker Y lo pasen Híjole Les voy a dejar otra vez El El ID Ahí está en la parte de abajo El ID Ahí dice ID 24 2A 4400 0000 00 D D 0697 No No podía Y por cierto Les voy a dejar el link Para un video de Duxativa Que le mandé mi nivel Y lo trató de pasar Y se desesperó Pero bueno chicos Espero que les haya gustado el videito Les recuerdo Yo soy Da Nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Bye ¡Gracias!